Capítulo 34 Capítulo 34 Desde la gran mar os señalaréis el monte de Or. Del monte de Or señalaréis a la entrada de Amat, y serán las salidas de aquel término a Sedad. Y saldrá este término a Sifón, y serán sus remates en Azarenán. Este os será el término del norte. Y por término al oriente os señalaréis desde Azarenán hasta Cefam. Y bajará este término desde Cefam a Ribla, al oriente de Ain. Y descenderá el término, y llegará a la costa de la mar de Sineret, al oriente. Después descenderá este término al Jordán, y serán sus salidas al mar salado. Esta será vuestra tierra por sus términos alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, Esta es la tierra que heredaréis por suerte, la cual mandó Jehová que diese a las nueve tribus, y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su herencia. Dos tribus y media tomaron su heredad de esta parte del Jordán, de Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Estos son los nombres de los varones que os aposesionarán la tierra. Eleazar el sacerdote, y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe, para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Y de la tribu de los hijos de Simeón, Samuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, el Idad, hijo de Chislón. Y de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buxi, hijo de Hogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Efod. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Chemuel, hijo de Siftán. Y de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Farnac. Y de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán. Y de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomi. Y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. Estos son a los que mandó Jehová que hiciesen la partición de la herencia a los hijos de Israel en la tierra de Canaán.